Muy buenos días mis niños y niñas, les habla Sumis Pilar. Ya sabemos que fecha estamos hoy, martes 16 de junio. Vamos a hacer nuestro segundo curso del día de hoy martes, que es religión. El día de hoy vamos a conocer una historia muy bonita. Ahora, vamos a conocer mis niños y niñas, la historia donde Jesús se aparece a Tomás. Hemos conocido ya, hemos visto lo que es la Semana Santa, ya pasó también la Semana Santa, el día de resurrección. Y esta es una pequeña historia que pasó, donde Jesús se apareció a Tomás. Vamos a ver qué es lo que pasó. Jesús se le apareció a todos los discípulos y les dijo, La paz sea entre ustedes, así como el Padre me envió a mí, yo ahora les envío a ustedes. Luego sopló sobre ellos y agregó, reciban el Espíritu Santo. Tomás, el mellizo, uno de los doce, no estaba con ellos cuando llegó Jesús. Los otros discípulos le decían, hemos visto al Señor en persona. Pero Tomás no creía, y les dijo, como no vea en sus manos la señal de los clavos, y además no meta mi mano en su costado, no creeré. Eso es lo que dijo Tomás, porque él no vio a Jesús, en cambio los demás discípulos vieron, pero él no. Ocho días después, mis niños y niñas estaban de nuevo dentro de casa sus discípulos, y Tomás con ellos también estaba. Es donde fue donde llegó Jesús, estando las puertas antrancadas, se hizo presente en el centro y dijo, Paz con vosotros, luego dijo a Tomás, trae aquí tu dedo, mira mis manos, trae tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Y Tomás reaccionó todo sorprendido, y dijo, Señor mío y Dios mío, le dijo a Jesús, ¿Has tenido que verme en persona para acabar de creer? Y él seguía sorprendido, y Dios dijo, Dichosos los ojos que sin haber visto llegan a creer. Como verán, mis niños y niñas, Tomás no creía en lo que decían los discípulos. Él quería ver primero con sus propios ojos, cerciorarse de que sea verdad. ¿Y qué es lo que pasó? Cuando vio a Jesús, se sorprendió tanto, y desde ese momento creyó que Jesús estaba vivo, estaba presente. Muy bien, mis niños y niñas, hemos conocido esta pequeña historia, cuando Jesús se apareció a Tomás. Muy bien, agradecerles por haberme prestado su atención, y volvemos a la próxima clase con muchos más temas. Gracias.